Pero ya Panchito, desde el primer partido que lo vimos en Sinsao, si mal no recuerdo, allá lo estuvimos grabando en el primer partido, así que mis queridos reconocimientos y saludos para Panchito, Panchito Aguirre, la gente, Saruma, don Panchito, Saruma, don Esteban Román también en sintonía, esto, esto, esto está por iniciar señores, a 12 puntos con el arbitraje de Beltrán, ahora Patagawa, arrancó el partido, la pelota que la tiene Chulla Bola, Anthony, viene el gancho, baja esa pelota con fuerza, este partido arrancó a ritmo, a ritmo, a ritmo, a ritmo, al buen ritmo de la señaltería doblada de Paboli, sí señores, el Negro Carlos enfrentando a Domínguez, espectáculo total para el Ecuador y el mundo, ya saben, simplemente compartan nuestra transmisión con Anthony, la pelota con Joey, ahora levanta, viene el dedo, bien que le pasa la pelota, llega Chulla, ahora, buena pelota, buena pelota por parte del Negro Carlos, ya se van uniendo todos a esta transmisión, recuerden, somos Ecuador y DW, el canal de Barcelona y Infor TV, compartiendo la transmisión, don Gilson, Eduardo, Chávez, don Chicho, dice él, que dice, saludos para mi pana, la roca que sigue de luna de miel, va Domínguez fuerte, ¿con quién? Con Priscila, déjelo tranquilo, déjelo tranquilo en paz, esa luna de miel tiene que ser espectacular, la roca, la gente de la parte alta, cero por uno el partido a favor del Negro Carlos con Domínguez, llega Chulla, alza la pelota, viene el Negro Carlos, arriba, 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 bomba y mala, pelota que fue mala, Johan Rodríguez también en sintonía, mala, uno por uno el marcador, se empató el compromiso, tranquilo, uno por uno, a buen ritmo este partido, señores, los mejores de los mejores, regresando aquí por Ecuador, ecuabolí de W, la pelota, con el Negro Carlos, al centro, la saca Mal, el mellizo, no llegó, no llegó, no llegó a la situación, saludos para el saco de sal que está aquí, saco de sal llamado pingüino, la pelota con Anthony, cuidado, francotirador Anthony, cortita, sí, lo complica debajo de la red, alza, solo tendrá que pasarla, hacia atrás, llega, ahora viene el Negro Carlos, sí, pelota puesta por parte del Negro Carlos que suma el punto dos del partido, a buen ritmo, aquí hay Machala y la cancha del Arenal, este compromiso, como francotirador va Anthony, larga, sí, punto, no, se abrió la pelota en un momento impreciso del compromiso, ahora está al otro lado, es un duelo imperdible, dos grandes de la ecuabolía a nivel nacional, es Domínguez con el bate, llega Anthony, ahora Chubuya, se quedó en la red, bajó por una zona que no correspondía, Ronaldo Villalba también en sintonía, gracias por acompañarnos en vivo por esta señal, recuerden compartir en sus plataformas, muchas gracias por ello, la pelota con Anthony al cuerpo, ahora la tiene el Negro Carlos, cortita, se le frenaba la pelota en la mano, esa pelota sí va, le dice el árbitro, era para mí Domínguez, decía, le tocaba el turno a Domínguez llegar a esa pelota, el juego todavía tiene el resultado a favor de, a favor de quién, de Negro Carlos, con Anthony cortita, llega Edu, alza, y ahora cruza, el porte le ayuda, sí señor, dos, 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 el porte le ayuda a Domínguez, aunque lo cruzaban un poquito la pelota, pero, ¿qué pasó? La pelota, imagínense, cuidado, en el hotel de Pigüí, no dicen, ahora llegó, se alzó, viene el punto, viene el punto, viene el punto, 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 punto para Domínguez, punto para Domínguez, si alzas una pelota, lo tienes que definir, y eso lo hace Domínguez, la tiene la pelota, nuevamente con la revés, Jimmy Jiménez, Jimmy Jiménez en la sintonía, en nuestra plataforma, está el partido, el de fondo del cumpleaños de Chuyabola con Anthony, lo deja corto, la pelota, la alza, ahora, 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 golpe, sí lo esperó, reventó, ahora, mala, la buta mala, Negro Carlos Bayron Cabrera, también en nuestra sintonía, la sacó de la cancha, Infor, ¿qué tal? La gente de Infor TV, ¿será el suegro o será la amiga de Infor TV? Bueno, ahí se lo dejamos en camino, la pelota con Chulla, eleva pelota, nuevamente, viene el Negro Carlos, cacheteada con fuerza por parte del Negro Carlos, dos por tres el marcador, dos por tres el marcador, con show de el pingüino, metiéndole presión a los muchachos, ahora, larga, hay, ese bate de francotiradores, Anthony echando la pelota por un costado, ahora, este partido se está volviendo fuerte, tres al dos, Anthony, está el Llego, Llego, sí señor, saludos, don Willy, buena transmisión, a don Romario Villalta, que está en sintonía con Domínguez Salvate, ahora, Anthony, la pelota que la tiene, Chulla Bola, viene el Negro Carlos, deja cortito esa pelota delante de la red, ahí está, don Beta Junior, Beta Junior dice, quiero jugar así, Cambio otra vez, más dos, tres, Anthony tiene el bate, la pelota cortita, llega Eduardo, ahora, segundo piso, la pegada, Domínguez poniendo la pelota con fuerza, no se la ven todavía, esta alzada, aunque no fue con tanta buena dirección, pero sí tuvo precisión de Domínguez, en el bate largo, la tiene precisamente a Anthony, ahora, era Edu que la sacaba mal, todo el centro largo, la pelota la tenía, Edu, Edison Azul, también está en nuestra sintonía, la gente conectada, ahí la vemos a Mari Cabrera, la modelo Mari Cabrera, la vemos en sintonía, la pelota con Anthony, larga, los hermanos Cabrera, están jugando con Domínguez, la red, da la vuelta, la pelota Jonathan Sánchez, también, Don Jonathan Sánchez, Don Jonathan Sánchez, ¿qué pasó? Por acá, lo que le dicen al, al Hotel Pingüino, la pelota, tres por dos, la tiene el Chuya, alza, eleva, viene el negro Carlos, se pega fuerte, fuerte para el negro Carlos, saludos para Don Manuel de Jesús Cabrera, también que está desconectado, la pelota con Anthony, desde la esquina, la barrera, sí, le impide que vaya Edu, alza esa pelota, viene Domínguez, el gancho, preciso al centro, partido que demorará, tiempo y tiempo, y tiempo, y tiempo, tres por dos el marcador, sí señor, tres por dos, la pelota con Domínguez en el bate, la tiene Chuya, ahora eleva a Anthony, viene el negro Carlos, también al centro, esa pelota, teniéndola, ejecutando también la jugada, haciendo de las suyas, Don Jonathan Sánchez, también saludos, está en la punza, o en la por su tierra, Moro Moro, saludos, la pelota, otra vez, Edu, 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 le pasa la pelota, la tiene Anthony, ahora el negro Carlos, empata el partido, sí señor, empata el compromiso, tres por tres el marcador, la pelota larga, por Anthony, es Joe, Don Jimmy Jiménez, dice, saludos, la pelota, la pelota está, es buena, es buena, sí señor, está a filo de red, saludos, dice, estimado amigo, buen partido, de Coagul, y una excelente transmisión de W, saludos, gracias a Don Jimmy, Don Jonathan, Están, acá en Moro Moro, Moro Moro, tiene dos casas al mismo tiempo, allá en la Ponce, Moro Moro, ahora la pelota, la toma Edu, la tendrá que pasar, al fondo, Mala, la sacó de la cancha, Don Daniel Máquez Ruález, también en sintonía, ya nos estamos moviendo al ritmo, de esta transmisión, con la compañía de Chifle, por acá, gracias por el bolo, de un chifle, que nos estamos hidratando, ya, ya sabe, Omar Omar también, otra vez Anthony, quiso cruzar, como gran francotirador, quiso cruzar la pelota, pero no lo pudo hacer, este partido tiene buen ritmo, tres por tres, nada más, y ya tiene, más de diez minutos del compromiso, la pelota que la tiene Domínguez, ahora Chuya, la alza Anthony, viene el negro Carlos, la pegada, por la oreja le pasa Domínguez, ya él sabe, esta profesión, pelota bien alzada, hay que cuidarse y buscarla, la pelota la tiene Anthony, otra vez desde la esquina, el ritmo, el ritmo, lo ponemos nosotros aquí, por la plataforma de W, la pelota, otra vez Domínguez, se frenó la pelota, en la mano del negro Carlos, esto no valió, no vale, no cuenta, no suma, esto no sube, el marcador, porque la pelota, el negro Carlos se le frenó, la pelota en la mano, tres por tres, va Domínguez, se mete a la cancha, con el bate, otra vez a Anthony, buena pelota, no hay nada, porque la pelota, simplemente, se había quedado, ahí en la dirección, tenían que meterse con todo, abrirse, cambiarse la posición, para poder, controlarse esa bomba, nada más, Anthony tiene la dirección, lo hace, saludos para Dioniso Farías, que esté con nosotros, ahora, cuidado la pasada, ahora, la tiene, Anthony quiso, cachetearlas con la yemita, pero no salió esa pelota, recuerden compartir nuestra transmisión, para llegar a diferentes lugares, donde se encuentren, nos sintonizamos, por la plataforma, toma adecuado, la idea de Infor TV, y el canal de Marcio Ñola, la pelota en control, de parte de, Chuya, el cumpleañero de la jornada, la pegada, a punto, se equivocó, el negro, Carlos, la pelota, la pisción, no pasó, no se dio vuelta, la pelota, llegó hasta que llegue, al punto de encuentro, ahora va el negro, con el bate, corta, esperes un ratito, está muy acelerado, Saludos a Don Dionisio Farías, saludos para, el hotel pingüino también, saludos, la pelota, en corto, la tiene Chuya, alza, va el negro, Carlos le pegó, sí, buena Edu, solo tendrá que pasarla, hacia el fondo, llega Anthony, otra vez, viene el negro, Carlos, bomba, 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 señores, a Magarro, lo quería Edu, pero no consiguió, ahora sí señores, tres, cuatro marcadores, está el negro, el Domínguez, está adelante, con Anthony, cortita, Edu, alza, la pegada cruzada, de parte de Domínguez, cerrando el puño, poniendo la pelota, un costado, no llega Chuya, bola, ni a verla, ni movió el brazo, otra vez Domínguez, Chuya, partido de toma, y raja, ahora, el negro Carlos, cacheteadita, por el centro largo, más alto, le dice, más altura, sube la leva, la pula, un poquito más alto, para poder llegar, la pelota, en tres, cuatro, el marcador, en este quince, primero, en el arenal, larga, no, cortita, llega Edu, ahora, arriba, va Domínguez, no vale, doble, dice, Beltrán, y eso, hay que respetar la jugada, sí señor, no, se frenó la pelota, hizo doble bote, con Domínguez, el bate, llegó, muy bien, el doble, era bien la parada, de parte de Beltrán, se cumple, cortita, llega Chuya, alza, va, segundo piso, buena pelota, bien, puesta a filo de red, negro, Carlos la pone, Fernando Asanza, también en sintonía, gracias a todos, por acompañarnos, TW, Cuavoli, los acompaña, con el cruce de pelota, ahora, Joey, alza, 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 Domínguez, Domínguez, poniendo la pelota, pelota puesta, todo, todo, todo al ritmo, Domínguez, con el bate, Chuya que va, ahora, la pegada fuerte del negro, Carlos abriendo por el lado derecho, le dice Edu, que esa pelota tenía que abrirse precisamente por esa zona, hasta el momento, un partido que no tiene tanto, tanto, eh, apertura, o no, nadie se desplaza con los puntos, la pegada otra vez, Domínguez, cambia, pone la pelota a su favor, 4-3, el resultado, 4-3, con Domínguez al bate, gracias a todos por acompañarnos, estamos en vivo, y por supuesto, en posterior, a través de nuestra señal en YouTube, la pelota otra vez, viene el negro, Carlos, no puede sacar la Domínguez, la pelota que la saca, pero de mala manera, ahora, larga, la toma Edu, debajo del arder, yo, ahí sí, pelota buena, sin sorpresa, lo quieren sorprender al árbitro, no, para nada, está Beltrán, está en la decisión de la jugada, partido que cierra este cumpleaños, como fiesta deportiva, lo que celebra, Chuya Bola, ahora, alza, pasa, mala, 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 bueno, si me preguntan a mí, si me preguntan a mí, fue antebrazo, bueno, una acción, una acción que no, no, le agradó al negro Carlos, porque la pelota, para él, le chocó muy alto a Edu, acción que no fue, fue dudosa, ¿no?, porque estamos de espalda a la ubicación donde está Edu, pero se vio que la pelota le llegó un poco arriba, pero el brazo es todo lo que es brazo, brazo hasta la parte donde comienza a formarse con el hombro, así que todo es válido, pero el negro Carlos dice no, marcador 5, vamos, 5 para el negro Carlos, 3 para Fusil, nos acordamos de Fusil, el buen amigo de, de un amigo que tengo por acá, que le dicen, saco de sal, fue, le cayó por la oreja, no vale, claro, en la oreja le pegó a Edu, bueno, 5-3, 5 por 3, Beltrán dijo que esto si valía, la pelota en el bate, la pelota en el bate, ahora, tiene el bate Domínguez, la pelota con Anthony, le queda en mitad de cancha, para que vaya Chuyabola, bajita esa pelota, a esto se aprovecha, esto se aprovecha, esto se aprovecha, sí, esto se aprovecha en punto, a favor de Domínguez, 6 para Domínguez, 3 para el negro Carlos, la pelota Domínguez otra vez, la tiene Anthony, ahora Chuyabola, se alzó esa pelota, viene el punto, viene el punto, no la pasen, viene el punto, no la pasen, no, porque la tenía muy afuera, otra vez la pelota con el negro Carlos, sí, se esclava en el centro, largo, la perdió Domínguez, antes de hacer el punto, 7, 6, 3, o 3, 6, para darle mayor, mayor precisión a la situación, va el negro Carlos, debajo del resultado, Domínguez, bien, se abrió, especialmente, a cuidar esa zona, la pelota en el centro, no llega Anthony, si llegó, no la alzó, como se debía, como lo vemos allá, los muchachos de amarillo, Chuyabola, el número 2, y Anthony, con el negro Carlos, los mellizos, acompañando a Domínguez, el partido especial, que siempre se da, siempre con buen ritmo, Domínguez, la pelota con Anthony, le gana en el cuerpo, otra vez el negro Carlos, ahora sí, la pelota la cruza, de un lado para otro, buena jugada, por parte del negro Carlos, 3 por 6, el marcador, sigue reclamando, el negro Carlos, a, a, el árbitro, por las jugadas anteriores, que no le gustó, precisamente la última, decía, que yo le había alzado, debajo de la red, de la pelota, con Domínguez, se alza, pero para atrás, Anthony, no le acompañaba, en la jugada, don Enrique Samuel, también en sintonía, recuerden compartir nuestra transmisión, Jean-Pierre López, acompáñenos, acompáñenos, por la señal de Ecuador, gol y DW, Anthony, Erick Elizalde, ahora el negro Carlos, centro largo, buena pelota, buena pelota, otra vez, el ritmo de este partido, espectacular, 3-6, compromiso que se disfruta, aquí por la señal, DW, la pelota, la tiene, yo, era alzada, el negro Carlos, mala pelota, saludos para Robert, desde Cuenca, seguro que ya está por Cuenca, mañana juega, contra, Chucky en Cuenca, partido, y lo cambiaba de derecho, Chucky le decía, contra la pulga, es el día de mañana en Cuenca, así que saludos para don Robert, Robert Balareso, ahora Anthony, la pelota que la toma, saludos, ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿en Cuenca ya o no? Saludos don Erick Elizalde, saludos para mi, Cuchis, y los mellizos, se quedó en la red de, en el cumpleaños de Chuyabola, los estamos, invitando, a esta última partida, les cuento el resultado, para aquellos que llegan, en la continuidad del compromiso, 4 para el negro Carlos, 6, 6, 6, 6, tiene Domínguez, en el primer partido, victoria de, Rolando, frente al ingeniero Poma, en el segundo partido, se abrieron, donde enfrentaba, Misu, Misu, Ángel, a Misu, Juan Carlos, y ese partido, terminó, 15 a 15, y se abrieron, y estamos disfrutando, de este partido, don Daniel Macas, Robert Ordóñez, si, claro, lo que pasa, es que yo, le estoy diciendo, Robert, Robert Valar, eso, porque así está, en su Facebook, lo vemos así, sabemos que es Robert Ordóñez, que nos está acompañando, el campeón, de la Copa Canela, en algún sector, de la patria ecuatoriana, seguro que, a estar en su, en su cuenca, mañana, desde, la mina, allá, estará jugando, con los mellizos, Milton, Guerrero, también, la pegada, pegada, de esa pelota, estaba al otro lado, estaba al otro lado, don Daniel Macas, Ruález, este es el, este es el ritmo, que llevamos, en transmisión deportiva, nosotros acá, por la señal, de Ecuador, y de W, Infor TV, y por supuesto, acompañándolos, por, Ecuaboli, de Merzunio, la saluda, la modelo, quiere saludarnos, hola la modelo, hola, que tal, bien, ya saben, acá en el Arenal, con buena atención, don Stalin López, también en compañía, hoy está de negro, la modelo, no ha pasado nada, simplemente, que está de negro, la pelota, con Domínguez, la tiene, Anthony, eleva, 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 pasa, la mete en la cancha, otra vez Anthony, la pelota con, Joey, hacia arriba, vaya, 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 el cuerpo, saca mal, sí, señor, contra quien juega Robert, saludos de Don Stalin, mañana, en la cancha, la mina, frente a la pulga, partido, reeditando el partido, de la Copa Canela, la final, que la ganó Robert, al final, otra vez, el negro Carlos, violencia, la pelota, el negro, lo viene, viene, quiere, quiere destruir, el negro Carlos, cuenta el marcador, cuatro para el negro Carlos, ocho, 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 para Domínguez, saludos para Joel Cuenca, también, que está en sintonía, desde diferentes partes del Ecuador y el mundo, nos acompañan, con la pelota, Joey, levanta Domínguez, al cuerpo, la pelota, se alzó, Chuchín Loja, también en sintonía, no puede ser posible, que esa pelota caiga, saludos a la modelo, bueno, de parte de Chuchín, Don Mauricio Morovejo, se fue Don Mauricio, se fue huyendo Don Mauricio, no quiso tener el peligro de este partido, le dejó la responsabilidad al Don Beltrán, y por acá a Don Beltrán, también le mete en lío, tranquilo Don Mauricio, que no solamente con usted, el negro Carlos, en una jugada que pasó anteriormente, le metió lío al asunto, y este partido, ya se está jugando con rigurosidad, van a transmitir en vivo, dice Compa, bueno, mañana, no sé cómo estamos en el itinerario, quién sale más tarde, dijo en el vuelo, hasta Cuenca, nos vamos, quien salga más tarde a Cuenca, nos vamos, quien salga a partir de la una de la tarde, nos vamos, para salir por, la señal de W, pero bueno, estamos con este partido, Don Pedro, en sintonía, ahora, le alzó Domínguez, defendió bien, solo la pasa, no vale eso, no vale, sí, punto, no, no valía esa jugada, mi querido, Beltrán, esa acción no sumaba, por favor, porque el agarre de la pelota es fuerte, la acción 9-5, en el marcador, bueno, es el que está pitando, y nosotros simplemente comentamos, la pelota con Chuya, ahora, viene, baja nomás, todo esperando hacia el fondo, la pelota termina siendo a favor, de el negro Carlos, 5-9, y esto tiene, tranquilos, que esto tiene buen ritmo, no hay duda, que, con sacar una pelota, todo en la historia cambia, la pelota la tiene Joey, otra vez, y ahora, en el segundo piso, Domínguez, la defiende, cae, cae, no, cayó, Edu estuvo preciso, ahí está, están calentando, los muchachos, los compañeros de, Robert, están calentando, mira como se lanzan, para que vean nomás, y ahora, si Domínguez la pone al centro, la clava en el centro, pelota puesta, por parte de Domínguez, 9-5 el marcador, 9-5, 9-5, sí señor, 9-5, la pelota que nuevamente la tiene Domínguez, va ganando el partido, para la gente, que siempre lo acompaña, ahora, lo espera afuera, le pegó, sacó mal, la esperaba, Domínguez, cerrando la mano, haciendo el gesto, para que la pelota se eleve, pero nunca se elevó el esférico, otra vez, Antoni, ahora se cambia de sitio, va de la esquina del volador, ahora larga, mala pelota, le quería sacar los cachos al servidor, pero no, tranquilo, él no los tiene, se quedaron en la casa, la pelota, otra vez, con Domínguez, el esférico lo tiene en la mano, Domínguez, nadie le quita el bate, un bate medio raro, que complica, sí, muy firme, sobre todo, ahora Joey alzó, pásala, cortito, ahora el negro Carlos, viene, va, 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 al centro largo, defiende, alza, le pasa, Joey, que hizo, saludos para la Thalía, saludos a la Thalía, allá en su tierra, allá en Zamora, que dice Don Pingüino, está, está Chiro, dice Robert Blas, le están, lo están, lo están dejando Chiro al Pingüino, acá en la cancha del Arenal, y ahora lo dejan más limpio, sí señor, Don Robert Blas, alias Come Gorda, así le dicen, no lo conocen como Robert Blas aquí, aquí en la cancha lo conocen como Come Gorda, yo solamente digo eso, saludos para él, la pelota otra vez con Edu, ahora, doble tiempo, pero vale, si valió, dicen, bueno, ¿qué pasó Beltrán? Se le han ido los libros a Beltrán, en este partido, hay que decir que en otros compromisos, lo hace bien, en este nos está quedando, nos está dejando, nos está dejando un poquito que hablar, sí señor, tranquilos, bueno, les contamos el marcador, 5 tiene el negro Carlos, 9 tiene Domínguez, Domínguez va al bate, 9 al 5, eso así, cuenta y suma, 9-5, un poquito acelerado, el caso de Domínguez, de querer jugar la pelota rápido en el bate, la vemos a la modelo presente también acá, por la señal de DW, Anthony a la pelota, eleva, va, segundo piso, la pegada, bien, yo he defender afuera, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, ya no, ya no pudo en esta, ñaño, no la sacó ñaño, Puchito que está en sintonía también, ya saben que recuerdan, ustedes que son ecuabolistas, y que los ven en las diferentes plataformas, compartan nuestra transmisión, así, se replica, el mensaje de que, están viendo el partido, entre Domínguez, frente al negro Carlos, segundo piso, el negro Carlos, alza Anthony, pero la pelota se vio, 9-5 el marcador, este es el primer 15, con Domínguez adelante, y Domínguez con el bate, ahora no le da tiempo, Domínguez, con mucho más joven, mucho más muchacho, saludos a Don Mauricio Mogrovejo, se nos fue Don Mauricio, no dejó para el ceviche Don Mauricio, ¿qué pasó Don Mauricio? Diego Romero, se nos fue, hoy corrió, se fue cobrando dos partidos, y voló, nadie lo vio, sí, yo lo vi Don Mauricio, Don Puchis, saludos Don Willy, ¿qué tal? ¿cómo van? ¿qué tal muchachos? ¿cómo están? esta es la señal de DW Coavole, acompañándolos, desde el Arenal, para Infort TV, y para el canal de Marzo Ñola, gracias a todos, por donde nos encuentren, y nos estén viendo, saludos, se meten por el canal de DW, que es la transmisión, real, la que está levantando, la señal, por ahí los puedo saludar, si por si acaso, envían saludos, por las otras plataformas, ahora, Joey se metía al centro, debajo de la red, así, no, 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 ayer estuve una mala noche, ah, estuvo un accidente, mi chica, ah, caramba, por favor, caramba, papá, papá, el papá, bueno, tranquilo, déjenlo entrar al papá, tranquilo, pero bueno, esperemos que se haya recuperado, Anthony de la bota, la saca de la cancha, Anthony, saludos para Don Mauricio, Mogrovejo, los zapatos fueron la solución, para que gane Juan Carlos, le quitaron los zapatos, a la Chechi, y el resto fue historia, con el negro, Carlos, centro largo, defiende bien, ahora salta, le dice, solo tiene que pasarla, de frente, no vale, pero si hace rato, no valían otras, más feas, ¿qué te pasa, mi querido Beltrán? Se fue Mauricio Mogrovejo, que también lo respetan, aquí en la cancha, se nos fue el árbitro del partido, no quería más dinero, Fabián Fabricio Fuentes, también en sintonía, la pelota, que nuevamente la tiene, Alexander, se conecta con nosotros, Joe, segunda planta, segundo piso, le queda Anthony, cierra las manos, Anthony ya amarrado, difícil sacar la mano, en la mano izquierda, para levantar la pelota, la tiene a favor, todavía, el resultado, todo está a favor de Domínguez, están los mellizos, hoy inspirados, los muchachos, se están calentando, para ir mañana, a Cuenca, a jugar con Robert, al partido, de coloque técnico, otra vez, pegada, de la cabeza, de Edu, la pelota, le pegó, en un minuto treinta, le bajaron, le bajaron, un cacho a Edu, saludos, saludos, para Alexander, Felipe Arística, desde Desmilagro, jueguen muchachos, que el partido, está bonito, 9-5, el marcador, ahora Domínguez, centro largo, saludos, a don Jonathan Sánchez, dice, capaz, que, esa pegada, ahí en la cabeza, si pasaba, así pasaba, con el juez, podría ser, no, pero con la cabeza, no, pero con Gilberto Aguilar, también nos acompaña, le bajaron, un cacho a Edu, bueno, en el buen sentido, de la palabra, así dicen los muchachos, con Eduardo, ahora la pegada, sí, Joe va, eso es lo que tiene Edu, defiende y defiende, otra vez, viene, 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 y una cacheteadita, simplemente un chipote chillón, fue para que, el negro Carlos, cambie la pelota, don Alexander, su saludo, mi pana, dice, buen boli, sí señor, es un duelo de gigantes, dos grandes que vienen al cumpleaños de Chuyabola, y que juegan, a este ritmo, la pelota, por don Washington, también está en sintonía, la pelota, en la segunda planta, viene Domínguez, le pegó, la sacó Anthony, esto es punto, 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 no, Edu lo esperó, ahora Joe, empuja la pelota, va Domínguez, buena pelota, de parte, Domínguez, 9-5, el resultado, sí señor, 9-5, 9-5, el marcador, la pelota, la tiene Domínguez, en el bate, llegó, dice, muy apresurado, Domínguez, la juventud, lo hace apresurarse demasiado, en el bate, la tiene, Chulla, ahora Anthony, debajo de la red, viene, salta, 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 le faltó, le faltó Eduardo, echarse con todo, hacia la pelota, porque él es el que cuidaba esa zona, Nena Ushka, en sintonía, saludos, mucha gente del Ecuador, y que siempre nos acompaña en la página, que hemos transmitido, y que los llevamos siempre por DW Ecuador, la pelota, otra vez con Joe, es Domínguez, que le pega con fuerza, Domínguez, al ritmo, con la velocidad, la fuerza, al centro largo, va Edu Cabrera con el bate, ahora sí, le quiere sacar, el bate, para comenzar a sumar puntos, la pelota, otra vez, ahora Domínguez, sí, Domínguez, 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 sí, Domínguez, marca el 10, sí señor, marca el 10, punto 10, para Domínguez, si se falla una jugada, el resto lo hace, la historia, nada más, ay, 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 10, 5, el marcador, para Pingüino, todos los amores, la pelota con el negro, Carlos, alzó, ahora Edu, empuja, 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 alzó también a Anthony, la tiene Chubuya, se alzó la pelota, se frenó, ahora salta, 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 se le queda la mano en la red, a Domínguez, cuando fue todo bueno de parte de Edu, alzándola desde casi acá, desde la línea, con raqueta y la pelota, se le quedó la uña, larga que tiene, Domínguez, pelota que no pudo sumar ya, el punto que deseaba, al, la jugada continúa, 10 al 5, el marcador, ahora deja corta, Chubuya, tendrá que ayudar el negro, Carlos, ahora solo se la pasa, la deja corta, la pelota otra vez con, el despliegue total de Domínguez, fuerte al centro de la cancha, ya juega a otro ritmo Domínguez, juega a otro ritmo, el que en algún momento, jugaba a nivel medio acá, en la ciudad de Machala, ya tiene, otro tipo de condumio en la mano, le pega muy bien a la pelota, bate bien, está en aprendizaje, el caso de Domínguez, 10 al 5, el marcador es, 10 por 5, esperando que se ubique ya, el negro Carlos, ubicado el negro Carlos en cancha, y ahora don Patricio Arevalo, lo sintoniza, con el bate de dúo, la pelota la tiene Anthony, ahora Chubuya bola, desde ahí viene el negro Carlos, pelota al centro, centro largo, le dejó todo el camino, por el centro, don Robert, es el primer 15, primer 15, están inspirados sus compañeros Robert, están inspirados, están metiendo, metiendo todo lo que tienen que meter, la pelota con el dúo, ahora Joey, ahora en el segundo piso, bien la pegada, alzándole, están calentando motores, para mañana en las minas, allá en la mina, en las canchas, la mina en Cuenca, junto a Robert, registrando el partido de la Copa Canela, es la final, con el campeón de la Copa Canela, Robert, y esta pelota, termina siendo a favor de Anthony, ahora el negro Carlos, esta bala va, epa negro Carlos, tranquilo muchachos, que pasa, no le hemos hecho nada al negro Carlos, si me querían volar aquí, a ver si lo podemos al otro lado, un punto por jugarse, ya llegó la manzana, con su manzanita, caramba por favor, la pelota otra vez, con el cumpleañero, Anthony, y la pelota del negro Carlos, al centro, centro, borrados, 5 al borrado, 5 al borrado, es el marcador, 5 al borrado, sí señores, partido que, está cerrándose, casi un minuto, casi 40 minutos de partido, en el primer 15, la pelota que nuevamente, la tiene Anthony, ahora lo exige, Eduque alza, segunda planta, la bomba mala, la Domínguez, no Domínguez, al coloque, nada que ver, en la pegada, como que es, mucho más exquisito, pero para agarrarla, la agarró mal, casi la saca, casi los golpea, los mellizos que están afuera del campo, allá al fondo, la pelota otra vez, con, con, con Edu, ahora Joey, la tiene, la tiene, espera, Anthony, lo espera, cerrada las manos, amarrado, para ver si es que sacaba la pelota, y no lo hizo, nuevamente lo tiene, es Domínguez con el bate, estos partidos se pueden terminar en este 15, ahora, ahora, si señores, va Domínguez, esto se acaba, se acaba, se acabó la primera parte, cuando la llegada de Hugo Chica, y el cae,